Ya tenemos al ganador o ganadora. ¿Quién está en la línea? Hola, buenas noches. Es ganador. ¿Cuál es tu nombre? Ernesto Ramírez. ¿Perdón? Ernesto Ramírez. Ernesto. Oye, Ernesto, de verdad, qué bueno. Pues muchísimas felicidades. Eres nuestro segundo ganador y precisamente te llevas este cuadro de Maite Perroni, el que bueno, pues ahorita lo estás viendo ahí en tu dispositivo o desde donde nos estás acompañando. Precisamente este reconocimiento. ¿De dónde eres, Ernesto? Muchas gracias. Soy de aquí de México, de la Ciudad de México. Perfecto. Bueno, pues hasta tu casa va a llegar este cuadro. Y te está escuchando Maite Perroni. ¿Qué le quieres decir en este momento? Maite, gracias por la novela. Estuvo increíble. Tu personaje también, Amet. Las canciones también. Gracias por todo. Gracias, gracias. Y muchas felicidades. Ay, Ernesto, te mando muchos, muchos besos. Gracias a ti por acompañarnos en La Gata y espero que disfrutes y que te guste tu premio. Claro que sí. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, gracias por todo. A ti, gracias. Bueno, pues ahí está. Ahí está no solamente el cuadro, sino una llamada con Maite Perroni. Qué bueno.